Oye, Diego, pues ya está. Ya solamente para despedirnos, solamente necesito el vaticinio tuyo de quién crees que va a durar más, Olga y Agustín o Antonio David y Marta Riesco. No, 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 es que es una encuesta que tenemos en mi canal. Digo, quiero a ver que Diego dé su opinión porque yo sé que tú conoces a los cuatro. Entonces tú conoces a los cuatro. A ver, felices los cuatro, ¿no? Ah, vale, sí, sí, sí. No, a ver, es difícil porque en temas de amores, tío, es tan difícil acertar. Pero... A ver... Yo es que no veo que duren ninguna de las dos parejas. Te lo digo de verdad. A ver, que no duren no quiere decir que mañana vayan a romper. No, 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 no es el caso. Pero yo creo que no van a durar y te voy a dar lo que yo creo, ¿vale? Y te voy a decir lo que yo creo. No van a durar y van a volver. ¿Sí? Eso es lo que... Pero a ver, que no tengo ningún tipo de información. Ni polla, ¿eh? Esto es mi opinión. Yo creo que van a romper cada uno tal y cual y... y en un momento dado van a volver. No sé, es la... Te digo una cosa, Diego. Después de cuatro horas y media te doy las gracias porque me has hecho el vídeo de mañana ya. Sí, ¿no? O sea, el titular, Diego Arrabal, dice que van a volver. Ya lo tengo hecho para mañana, Diego. Pues eso es lo que yo pienso. Te digo una cosa. Yo no sé si la gente de la gente que me sigue es muy inocente o tiene tanto cariño a esta pareja que mucha gente a veces en el chat lo dicen no, esto para acabar volviendo, porque tal. A veces yo lo leo. Yo lo pienso, pero porque conociendo un poquito... A ver, yo tampoco conozco a la pareja. Sí, sí, sí. Pero yo creo que le unen más cosas que lo separan. Te lo digo. Yo creo que que la crisis de los cuarenta y tantos es muy mala. Pero cuando ya se aplaque un poco la crisis yo te digo, no la crisis económica, la crisis interior, ¿no? Sí, te entiendo. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí volverán las aguas a su causa. A su causa. Creo, y te lo digo de verdad. A lo mejor son las ganas que yo tengo, a lo mejor... Pero yo creo que sí. Yo creo que... Yo a David... Lo que yo no veo a David es viviendo en Madrid. Eso ya te lo digo yo. Seguro. Es verdad que... A ver, ahora está viviendo, ahora está viviendo una segunda juventud. David, que yo lo entiendo también, después de todo lo que ha pasado. Pero yo creo que al final, al final, él va a volver a su Málaga, al olor a Marisma, a los espetos de Sardina, a salir con la motito... Bueno, en Madrid también se mueve con una moto, ahora una motito rosa, tal. Sí, sí, sí. Pero bueno. No. No, pero es verdad que yo creo que van a... Yo creo que... Y eso no quiere... Con esto no se tiene ni que mosqueda ni Marta, ni... Pero es lo que yo creo. Pero el amor dura... Y dura hasta que dura. Y ya está. Ah, pero si es tu opinión y ya está. No pasa nada, claro. Por eso, por eso. Pero eso es lo que yo pienso. Claro, claro.